de esa, de una asociación civil de protectores del humedal, ¿no es cierto? Pero también, parece que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Catalina, buen día. Carlos Eduardo Belén, acá. Hola, muy buenos días, Carlos, Eduardo, Belén, y por supuesto un saludo a toda la audiencia que los escucha. ¿Cómo estás viendo esta situación ahí? ¿Cómo viste la feria? Que para nosotros creo que fue muy importante, ¿no es cierto? Sí, sumamente importante para nuestra localidad, ya que fue la primera exposición rural, digamos, no solamente de acá de la localidad Ituzengo, sino de todas las localidades lindantes al norte con el río Paraná, es decir, nosotros acá en el norte no teníamos Expo Rural, habían algunas concentraciones o remates y demás, pero no Expo Rural, teníamos la más próxima en Gobernador Virasoro y de ahí para abajo ya por la costa del Uruguay, ¿no es cierto? Así que sumamente contentos con haber podido llevar adelante esta primera edición. Pero además porque hay una importante producción de búfalo, ¿no? Sí, nosotros tenemos una particularidad geográfica en nuestro departamento, que es, bueno, la gran cantidad de agua que hay, ¿no es cierto? El relieve, los campos son bajos, por ahí se reduce un poco la superficie ganadera para hacer vacas, bovinos, ¿no es cierto? Pero esa superficie que quizás el bovino no la puede aprovechar es más que ideal para la cría de búfalos y esto es lo que viene pasando en los últimos años, los productores van tomando conciencia de la rentabilidad y de la posibilidad de agrandar su campo, ¿no es cierto? Porque hectáreas que antes eran improductivas hoy por hoy pueden producir hilos de carne bubalina. Claro. Además, hay ahí algo, ¿qué sos con el tema de la asociación El Pombero? Sí, yo en este caso estoy ejerciendo la presidencia de la comisión directiva desde el año pasado en octubre, que asumimos junto a mi equipo de trabajo y bueno, estamos en ese sentido dirigiendo lo que es la asociación de productores. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace? Bueno, la asociación civil de productores surgió en 2016, 2017, obtuvimos la personería jurídica. Lo que queríamos era un sector donde los productores puedan sentirse contenidos, ¿no es cierto? Congregados y buscar las respuestas y las soluciones que por ahí hacían falta, como por ahí caminos, también teníamos el gran cuello de botella que era la boca de expendio. Sabemos que acá en Ituzangó, si bien hay productores grandes, hay también mucho mediano y pequeño productor y por ahí para ellos era una gran desventaja tener que vender la hacienda en el campo, puesto que no completaban jaula y demás. Bueno, todas esas cuestiones queríamos resolver, entonces constituimos la asociación El Pombero y bueno, obtuvimos la donación del predio de un privado, que es la señora María Norma Matern, que nos donó a la asociación, le donó 4 hectáreas y a partir de ahí buscar el financiamiento, que en este caso provino del gobierno de la provincia, para la construcción de los corrales, de remate ferial y hoy por hoy lo que es la sede social. Catalina, esto es un ejemplo claro de que lo privado y lo público pueden trabajar juntos, ¿no? Sí, por supuesto que sí, es lo que nosotros siempre tratamos de dejar en claro, que nosotros venimos a hacer el nexo entre lo público y lo privado, ¿no es cierto?, esa articulación que a veces hace falta, porque no es lo mismo que un productor vaya y se gestione la mejora de un camino a que lo haga una institución, una ONG o una asociación como la nuestra, frente al Estado, que bueno, es quien debe llevar esas soluciones, ¿no es cierto?, al productor y entonces en ese sentido tratamos de acortar la brecha. Claro. Catalina, bueno, una de las cosas que se destacó en este encuentro, en esta inauguración tuvo que ver con la industrialización, ¿no?, que esta es una primera parte, paso a la industrialización en la zona, ¿vos coincidís con eso? Sí, plenamente, nosotros apostamos a que Ituzengó se transforme como lo vienen haciendo muchas localidades, tenemos por ahí posibilidades nuevas, no solamente este predio y también la sede social, sino también la presencia del puerto, también la apertura del puente internacional Ituzenguayolas, que está próximo, si Dios quiere, ahora en noviembre, así que todas actividades que van a ser enriquecedoras, ¿no es cierto?, y que hay que saber aprovecharlas y para ello hay que trabajar, o sea, hay que estar al pendiente y bueno, en este caso la Expo también tuvo un poco que ver con eso, con conectar al productor, con las empresas, las grandes empresas, tuvimos participación de arroceras, que tenemos acá muy cercanas a 70 kilómetros en la localidad de Itaibate, y también la parte educativa, porque la Expo contó con una jornada de capacitación que reunía a todos los ISFD del norte, localidades como Loreto, Verón de Astrada, que estuvieron presentes, Isla Pipeno, ¿cierto?, Villa Olivari, y bueno, por supuesto Ituzenguayolas, y también lo que destacaban por ahí los docentes era el hecho de poner en contacto al alumno, ¿no es cierto?, que se está formando con las empresas o con el sector productivo o industrial, que luego va a ser su fuente empleadora, ¿no es cierto?, que es por ahí un paso que a veces cuesta lograr, los chicos se reciben, salen de estudiar y bueno, les cuesta por ahí llegar hasta la industria, hasta la empresa, y bueno, un poco el marco de la Expo era ese también, conectarlos, y creo que se logró el objetivo, así que muy contentos con eso. Claro, bueno, eso es importante, imagino yo que estamos hablando de estudiantes de carreras vinculadas a estos temas, ¿no?, para poner en órbita a nuestros oyentes. Exactamente, son todas tecnicaturas, la tecnicatura en producción, ¿no es cierto?, que tiene la subsede Verón de Astrada, en producción ganadera, también tenemos la tecnicatura en gastronomía, volvemos a hacer hincapié en lo que es el arroz, que es una de las principales producciones que hay acá en nuestra provincia, y también la tecnicatura en turismo, que bueno, acá en Corrientes se conoce mucho lo que es el turismo en la ruralidad, y bueno, un montón de cuestiones que hacen por ahí necesaria la presencia de personal capacitado, ¿no es cierto?, así que esas personas fueron las que vinieron, concurrieron y estuvieron compartiendo con nosotros dos hermosas jornadas, y creo yo que se fueron muy contentos por las devoluciones que obtuvimos después, así que la idea también es un poco que esta fecha de octubre ya quede, fija en el calendario para que la región se vaya integrando cada vez más. Natalina, como además integrás una asociación civil de productores del Humedal Norte, te voy a preguntar, esta relación que hay, esta nueva relación creo para mí muy buena, mejor que la anterior, del mundo de la producción, ¿no?, y el mundo, este, y el medio ambiente, ¿no?, es decir, ya no se produce de cualquier manera, hay formas, ¿no?, cuidando el medio ambiente, ¿cómo se llevan ustedes con eso? Hay formas de producir y nosotros estamos totalmente a favor de cuidar el medio ambiente, es por eso que también en la expo hubieron charlas orientadas a lo que son la energía renovable, la energía sustentable, la utilización de implementos de tipo solar en el establecimiento, las bombas solares, las pantallas LED pero solares a su vez, todas herramientas que por ahí el productor o el mediano y pequeño no tiene la posibilidad de conocer si no es a través de una exposición donde le cuenten los beneficios, la importancia y también, por supuesto, las ventajas, el costo, todo, así que... ¿El tema de los desechos? Sí, el tema de los desechos es un tema que hemos tenido ya agendado, ¿no es cierto?, para futuras capacitaciones, recuerden que esta es la primera, que también tenemos ahora un nuevo espacio que es el de la ala central y el primer piso de la sede social, donde sin dudas, justamente el objetivo es poder llevar adelante todo este tipo de congregaciones de personas y demás para poder ponerlas al tanto, así que vamos a estar preparando eso seguramente en el próximo año. Catalina, finalmente, danos un mapa del tipo de productores, ¿hasta dónde llegan con estas asociaciones? Bueno, nosotros la verdad que tuvimos presencia de muchas localidades vecinas, como les comentaba hoy, tuvimos Verón de Estrada, Loreto, tuvimos también San Carlos, Lievic, toda la zona de alrededores del departamento de Ituzengó, y bueno, esperamos que con el tiempo, ¿no es cierto?, se vaya difundiendo, se vayan sumando más localidades y que el norte pueda tener un lugar donde acudir, por ahí son muy conocidas las rurales de Curuzú, de Mercedes, por tener sus edificios, sus instalaciones aptas para ese tipo de reuniones, y bueno, nos faltaba acá en el norte tener, y ahora gracias al trabajo, al esfuerzo, a todo, de un montón de gente, lo estamos consiguiendo, así que esperamos que todo el norte pueda sentirse convocado y pueda participar en un futuro. No quiero dejar pasar una sola cosa más, que es la presencia que tuvo Ituzengó en la rural de Buenos Aires, ¿no es cierto?, con una cuestión gastronómica, pero además también en este encuentro de ustedes ahí en Ituzengó, también hubo una demostración ahí de gastronomía posible, ¿no es cierto? Sí, justamente conjugamos lo que nosotros producimos acá para mostrarles a todos los visitantes, tuvimos la presencia de dos chefs el día viernes que nos hicieron una degustación de carne de oveja, ovina y carne bugalina, a cargo de justamente un grupo de productores que viene trabajando mucho por el sector, que es el grupo Búfalos de Liberá, y también combinamos eso con el arroz, como le decía hoy, que es una de las principales producciones acá de la provincia, y el día sábado sí ya tuvimos un chef de Brasil, que también nos hizo una paella campera, que también en este caso reversionada, ¿no es cierto?, a la versión de corriente, que en vez de ponerle, bueno, carne de res, le puso carne bugalina, así que también estuvimos en ese sentido tratando de hacer la mayor difusión, que la gente conozca, que por ahí le pierda la idea que tienen de la carne búfalo y se pueda consumir tranquilamente, ¿no es cierto?, aportando también... Y una cosa más que quiero decirte, aprovechando que sos veterinario... Permítame un segundito, ¿cómo es la paella campera?, me interesa mucho que tengo hambre a esta hora de la mañana, ya... La verdad que novedoso para nosotros, por ahí acá en Argentina, no solemos hacerlo, pero yo creo que a partir de esta degustación... Ah, pues paella para nosotros es la paella valenciana, ponele, la que viene de España y que tiene pescado, ponele, ¿no?, marisco. Justamente es muy similar, todo igual a la paella valenciana, los condimentos, el azafrán, el arroz, la presencia de la cúrcuma, etc., pero reemplazan el pescado por justamente carnes de diferentes... Por ejemplo, en este caso se utilizó búfalo, cerdo y pollo. ¡Qué barro! Así que... Una especie de curanto, pero con arroz, digamos, ¿no? Es decir, que rescata la idea de que la paella es un poco la comida con lo que tenés, digamos, ¿no? Claro. Y sí, y no olvidarnos por ahí nuestros orígenes españoles también que tenemos... Claro. ...de la época colonial, así que, como le digo, adaptando esa versión a lo que es nuestra producción local y, bueno, tratando de que la gente quede conforme, que le guste y que sirva para justamente difundir, ¿no es cierto? Bueno, una cosa más, parece interminable la nota, pero me interesa mucho, además sos veterinaria, el tema de la leche bubalina es todo un tema, sobre todo por los quesos, ¿no es cierto?, y sobre todo por la muzarella, famosísima, ¿no? Sí, justamente el búfalo tiene muchísimas bondades, una de ellas es el triple propósito, ¿no es cierto?, entonces se puede usar para carne, leche y, bueno, también para su piel, su cuero, ¿no es cierto?, así que nosotros tenemos el antecedente acá en Cacatí, se está tratando, como lo dijo ese día el señor gobernador, se está intentando de hacer hincapié en la producción láctea en corriente a través del búfalo, porque las otras razas bovinas que por ahí en Santa Fe o en Córdoba se adaptan muy bien, acá sufren un montón por las temperaturas y por los ectoparásitos, entonces, sin embargo, tenemos el búfalo nuevamente. Sí, que tiene más resistencia a las condiciones del clima y del terreno, digamos, ¿no? Exactamente, se adapta y produce muy bien, así que eso yo creo que es uno de los futuros no muy lejanos que va a tener nuestra provincia también. Catalina, muchas gracias, realmente muy bueno tu panorama, todo lo que nos contabas ahí de Itusengo. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes por la comunicación y por ayudarnos también a difundir lo que fue nuestra Expo Rural. Hasta luego, muchas gracias. Catalina Corrales es médica veterinaria, es presidente de la Asociación Civil Productores del Humedal Norte, pero también es de la Asociación El Pombero.